Entre la miseria, la suciedad y los insectos, vive José Alberto García, el pandi, quien fue profesor de matemáticas antes de que su vida tomara un cruel giro. Se autodefine como una persona alegre, pero se entristece por el rechazo de su familia. Yo sí tengo familia, pero yo no me dejo ayudar mucho de ellos porque hablan mucha vaina. Entonces, el dueño de la labor de la Mire, que tiene 26 talleres entre aquí, Puerto Rico y Nueva York, soy hermano mío, pero él es Bonetti y yo soy García. Tú ves, él me ha cogido algo. Con 66 años y 538 libras de peso, se le dificulta tener una vida productiva. Señala que la pensión por su labor docente de unos 6 mil pesos mensuales no le alcanza para subsistir y vive de la caridad de transeúntes y residentes en la zona. Uno pasa por aquí y le da sus 50, 75, sus 100, tú pasas y le dejas una galleta, un refresco. Yo le cocino, yo le traigo comida buena en mi casa, agua, café, siempre, porque aquí hay mucha gente que pasa por aquí y le trae comida también. Tiene dos hijos, pero afirma que no se preocupan por su bienestar. Cuenta que fue echado de su casa al caer en la adicción a las drogas luego de que su madre falleciera. A mí me metí en vicio, la droga, peleando, jodiendo. Y me metí y se murió mi mamá apoyando por eso. El pandi, dice, solo padece problemas de circulación, condición evidente en su pie derecho. A mí me sale un cheque. Sí, que tengo una pensión, yo no soy de matemáticas. ¿Qué tiempo te duró? 15 años. Luis Alberto apela a la sensibilidad de las autoridades para su reubicación en una vivienda digna. Fabiola Núñez, Informativos, Celia Antillas.